Huérfanos y estudiantes de la ciudad ucraniana de Odessa disfrutan de las celebraciones festivas en Berlín. Fueron evacuados gracias a la organización judía Chabad, con la ayuda de rabinos en Ucrania, poco después de estallar la guerra. Rachel y Dasha de la Universidad Hebrea de Odessa apenas tuvieron 24 horas para decidir si querían escapar del país. Rachel tuvo que dejar atrás a sus padres en la ciudad de Gerson. Llamo a mis padres cada día. Viven en la zona de Gerson, que se encuentra ocupada. Gracias a Dios todo está bastante tranquilo allí, pero los invasores rusos disparan una y otra vez contra edificios residenciales. Las dos estudiantes ahora están a salvo gracias en parte a este hombre. El rabino Yehuda Teichtal de la comunidad Chabad ayudó, junto a otros rabinos de Odessa, a organizar la evacuación. 80 años después de que los judíos se vieron obligados a huir de Alemania, es una importante señal que hoy el país sea un destino seguro. Como en la celebración del Purim, en la que los niños se disfrazan como en carnaval, un hotel berlinés ha acogido a la comunidad Chabad y a los evacuados. Yehuda Teichtal y la comunidad berlinesa han evacuado personas desde Ucrania en tres ocasiones desde que Rusia comenzara la invasión del país. Para muchos, el viaje fue una pesadilla, teniendo que esperar durante horas en la frontera. Aquí tenemos dos autobuses en los que han venido un grupo de madres y sus hijos. Son madres solteras y sus maridos están luchando en el frente. Los evacuados formaban parte de la comunidad judía de Odessa, una ciudad portuaria en el Mar Negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi intentó exterminar a todos los judíos de Odessa, pero no lo logró. Yehuda Teichtal intenta que estos refugiados no piensen en la guerra que han dejado atrás. La música y las celebraciones del Purim pueden servir para que se distraigan un poco. Pero Rachel Hidaya y otros estudiantes de la Universidad Hebrea de Odessa viven pendientes de su celular, esperando siempre noticias de Ucrania. Queremos volver a Ucrania, echamos de menos a nuestros amigos y familias, amamos Ucrania y amamos nuestras ciudades natales, Odessa y Gersón. Pero nadie sabe si la guerra de Putin acabará pronto. La próxima fiesta judía importante se celebra en cuatro semanas, la Pascua, en la que se celebra la huida de Egipto, la liberación de los israelitas de la esclavitud.